Diccionario. Arroba diccionario. El término, comulgantes, se refiere a las personas que participan en la comunión, especialmente en el contexto religioso, donde se recibe el sacramento de la Eucaristía en la tradición cristiana. En un sentido general, los comulgantes son aquellos que han sido aceptados para recibir este sacramento, lo que implica una preparación espiritual y, en muchas ocasiones, un estado de gracia. La comunión simboliza la unión con Cristo y con la comunidad de creyentes, y los comulgantes suelen ser parte activa de la vida de la Iglesia, participando en rituales, celebraciones y prácticas que refuerzan su fe y compromiso religioso.